Colombianos en el uribismo se agarraron bastante fuerte, que hasta le tocó al mismo presidente de este país, Álvaro Uribe Vélez, intervenir en toda esta cuestión. Esto es muy llamativo porque se empieza a desmoronar el uribismo, empieza a ver el desespero que tienen allá, empiezan a revelar los mismos uribistas el desastre que es el uribismo, los corruptos que son como lo hizo Pachito Santos indirectamente, yo creo que ni se dio cuenta, que reveló al país la corrupción que se maneja al interior del gobierno y del uribismo, y como entrega mermelada, eso lo reveló Pachito Santos y está en un video mío en el podcast de Alejo Vergel. Pero ahora resulta que el hijo de Pachito Santos anda enfrentado con los uribistas, y le tocó a Uribe salir a rechazarlo, y esto evidencia cómo se desmoronan, cómo ese partido por dentro se está destruyendo solito, cómo entre ellos se están dejando en evidencia lo corruptos que son. Uribe Tercia por presidenta de Cámara en Agarrón del Centro Democrático, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta que Gabriel Santos, el hijo de Pachito Santos, y antes de seguir debo decir que no hay que idealizar a Gabriel Santos, es otro uribista, otro personaje que hace parte de los mismos de siempre, de la misma politiquería, no hay que idealizarlo, pero sí me parece curioso cómo este señor y su papá están llevando a que el uribismo se agarre y les toque salir a evidenciar el desastre de partido que son hoy en día, y cómo al mismo Álvaro Uribe le toca salir a mediar entre ellos para evitar que todo esto cale mucho más y que llegue a niveles que claramente no le favorece al uribismo. Dentro del partido del expresidente Álvaro Uribe hay un agarrón que involucra a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, que llevó ayer a Polo Polo al Congreso. Esta señora no hace ni miércoles en el Congreso, pero sí tiene tiempo para llevar a Polo Polo. ¿Con plata de quién? Me pregunto. Involucra a dos políticos que por una u otra parte son cercanos a Álvaro Uribe, Jennifer Arias, que lo conoce hace 10 años, y pues Pacho Santos, que es muy cercano a él y su hijo también. Desde hace varias semanas, Gabriel Santos viene pidiendo que no se engavete, porque es lo que ha hecho la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, uribista, engavetó el proyecto de ley que busca reducir las vacaciones de los congresistas. Eso es corrupción de parte de esta señora, engavetando algo que a ella le afecta claramente porque necesita más vacaciones para no hacer nada. Entonces lo engavetó y Gabriel Santos viene criticándola y lanzando pullas y buscando que avance ese proyecto y mirar a ver qué pueden hacer. Pero la señora no ha querido. Derivado de eso, Gabriel Santos viene dando esa batalla que, a ver, debo decir, ahora todos estos políticos del uriismo se las están dando de muy pulcros, de muy santos, porque saben que esa es la estrategia política y de marketing que les va a funcionar para el 22 debido a que los colombianos estamos cambiando de mentalidad, ya no nos comemos esos cuentos tan fáciles y queremos cambiar a todos esos políticos de toda la vida. Entonces, políticos de toda la vida ahora están cambiando su chip de discurso para mostrarse como alternativos y como gente que sí trabaja por el pueblo cuando nunca lo han hecho. Y van a ver eso por todos lados. Todo tipo de político que han estado en la política toda la vida haciendo lo mismo, ahora tendrán un discurso de, ay, yo soy un santo, soy pulcro, yo trabajo por el pueblo, miren lo que estoy haciendo y cambian su discurso. Ojo, porque eso es lo que está haciendo este tal Gabriel Santos. Entonces, derivado de eso, puso unos carteles con la foto de Jennifer Arias en el Congreso de se busca porque está engavetando un proyecto de ley que es para reducirle las vacaciones a estos congresistas y dice este señor por un desacuerdo político está alejando aún más el Congreso de la Ciudadanía. Miren, este es el video. Dice, presidenta, firme ya la firma de la presidenta de la Cámara de Jennifer Arias desde hace un mes el proyecto que reduce el receso legislativo está esperando por ella y aún no aparece. Ese fue, pues, como los carteles que instaló este señor en el Congreso y de ahí se derivó el escándalo. Ya se había generado un escándalo hace como una o dos semanas pero ahora interviene Álvaro Uribe diciendo lo siguiente He sido respetuoso con los integrantes del Centro Democrático Nunca he sido amigo de censurar la palabra Sin embargo, debo censurar el irrespeto a Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes Esto evidencia los distanciados que están hoy en día muchos uribistas entre ellos especialmente Pacho Santos y su hijo con Álvaro Uribe y Jennifer Arias Y con el mismo Uribe, o sea, lo más seguro, como dice Darcy Quinn A ver, por acá Sí, Gabriel Santos estaría cuestionando si sigue o no en el Centro Democrático posiblemente salga del Centro Democrático por esto Y esto evidencia esas divisiones que hay en el uribismo Cómo se derrumban, cómo se desmorona ese partido y cómo ellos mismos dejan en evidencia su propia corrupción como partido Que le toca intervenir a Uribe, pocas veces lo hace Interviene y censura a Gabriel Santos Dice que porque está irrespetando a Jennifer Arias Irrespeto, irrespeto es decirle que no engavete un proyecto como estos que afecta a los mismos congresistas Eso a mí no me parece irrespeto Irrespeto lo que hacen los uribistas en el Congreso y lo que está haciendo Jennifer Arias con los colombianos Engavetando proyectos tan importantes Que no fungen como representantes del pueblo que los elige sino como representantes de ellos mismos y los intereses políticos y económicos que le financian las campañas Eso sí es un irrespeto Y después sale el Centro Democrático A ver si lo podemos leer acá bien Con un comunicado La bancada del Centro Democrático se ha caracterizado por su solidaridad Unión y liderazgo por tal razón Rechazamos categóricamente el maltrato al cual ha sido asometida nuestra presidenta Jennifer Arias ¿Maltrato de qué? Exigirle que firme un proyecto tan importante como esos es un maltrato Bah Ahora le salimos a deber Le debemos a los congresistas del Centro Democrático porque engavetan y son corruptos Ay, la culpa es de los colombianos No la maltraten Cuidado le van a exigir No sean groseros y atrevidos Conocemos el talante democrático respetuoso y constructivo de nuestra compañera de bancada No aceptamos el matoneo Ahora, ¿exigirle a los congresistas es matoneo? ¿Ahora todo es matoneo o qué? Están utilizando Ojo Y esto lo digo con la sensibilidad que se merece Están utilizando Algo tan grave como el matoneo Y algo tan importante Como el feminismo Para escudar Corrupción Ineptitud Hasta delitos Para escudar todo tipo de cosas Ahora lo están usando Lamentablemente Esto es muy lamentable Que usen cosas Y hechos Las luchas de las mujeres Y este tema del matoneo Que mucha gente sufre Para escudar corrupción Para escudar ineptitud Y hasta delitos Y acá Es el caso Hacemos un llamado A la reflexión Respeto Entendimiento Etcétera Supuestamente Hay un matoneo A algunos representantes De la cámara Equipos de UTL Medios de comunicación Y ciudadanos En redes sociales Quienes han acudido A los más bajos calificativos Para atacar a una mujer De región Quien hoy ostenta La mayor dignidad De la cámara De representantes Eso no le quita Que sea mujer Y que sea de una región No le quita Todos los escándalos Que tiene alrededor Y hasta escándalos Familiares Si quieren miren A ver quien es el papá Quienes son los familiares De esta señora Porque tiene fotos Con Uribe Y ese piloto De Sinaloa Ah no No pues Como es mujer Pues entonces Según el uriismo No se le puede decir nada Ojo porque Están utilizando Esa lucha Para escudarse Y esconder estas cosas Que Bueno Jennifer Arias Le responde Gracias presidente Álvaro Uribe Porque ellos saben Que el verdadero presidente Es Uribe Y no Duque Gabriel Santos Respondió Ha insistido en que Jamás ha incurrido En un maltrato Hacia la presidenta De la cámara Razón por la cual No se pueden escudar En un tema de género Es que no tiene sentido No tiene sentido Que porque es mujer No se le puede Decir nada Por su corrupción Por engavetar Proyectos de ley Importantes Como reducirle Vacaciones a los congresistas Entre otra cantidad de cosas Como se comportó En la moción de censura Las jugaditas que hacen O sea No tienen nada que ver El género No tienen nada que ver Me perdonan Pero es que están utilizando La lucha de las mujeres Y algo que sufren Muchas personas Para escudar Y esconder Cosas graves Así no Y no podemos caer En esos juegos Hacemos un llamado A la reflexión Bueno Eso fue lo que dijo El partido No podemos escudarnos En un tema de género Que no tiene nada que ver Para permitir Que esto siga ocurriendo Simplemente lo que pasó Es que la presidenta De la cámara No quiso firmar un proyecto Y yo de manera respetuosa Lo he hecho saber Saber a la ciudadanía En el mismo congreso Lo hizo saber En un debate Lo vimos el video Y ahora con unos cartelitos Eso que O sea Eso que tiene de malo Se está presionando Para que se firme Un proyecto de ley importante Ahora se hacen las víctimas Ahora los corruptos De este país Se hacen las víctimas Y les salimos a deber Y se escudan En luchas del pueblo Santos teme Que esta propuesta Que ha emprendido Contra Jennifer Protesta que ha emprendido Contra Jennifer Arias Le pueda representar Una muerte política Bueno Y por acá estuvo Con Vicky Dávila Y dijo lo siguiente El expresidente Álvaro Uribe Le jaló las orejas ayer En el Twitter ¿Lo tomó como jalón de orejas O no? Claro Por supuesto Eso es ineludible ¿Qué le dice usted a Uribe Con ese jalón de orejas Que lo estoy buscando acá En una carrerita Y obviamente pues Le está diciendo Le dijo lo siguiente A ver Le dijo lo siguiente Mire He sido respetuoso Con los integrantes Del centro Lo que dijo Pues esto Yo creo que esto Es muy disiente Y ese Como él a veces Tiene un grupo de personas Que le hablan al oído Que suelen de alguna forma Desinformarlo Por unos intereses Muy específicos Esas personas De alguna forma Son esas personas Las que se niegan De manera sistemática Renunciar a sus privilegios Son un poco los que representan La política antigua Desafortunadamente Le hablan con mucha contundencia A él Porque de él Tener la posibilidad De ver lo que estábamos acá Podría haber Primero Que hemos hecho Absolutamente Todo lo divino Y lo humano Para que este proyecto Salga adelante Empezando por hablar con ella Nosotros hace tres semanas Tuvimos una conversación Privada con ella En la cual le explicamos La situación Ya sabiendo que ella Tenía engavetado el proyecto Y en el cual ella Dijo No hombre ¿Cómo así voy a buscarlo? Etcétera, etcétera Hemos hablado con personas Cercanas a ella Con los asesores Hemos hablado con compañeros Para que hablen con ella Y este literalmente Es lo último Que podemos hacer Ha salido en medios De comunicación Este escándalo Y ya no teníamos nosotros Más para dónde coger Yo no puedo presentar Un proyecto De acto legislativo Que recoja el sentimiento Popular Y de alguna forma Desentenderme Ella tiene una responsabilidad Política De asumir sus acciones O sus omisiones Y nosotros tenemos Una responsabilidad política De siendo respetuosos Ser vehementes Exigiendo que estas cosas Salgan adelante Y nosotros Acá también tengo Otro A ver si lo podemos poner Acá rápido Me mandaron este Me acaban de mandar Vamos a escucharlo Como uno Yo hice campaña Y fervorosa Por el gobierno Del presidente Duque Y hoy en día Me duele verlo Incumpliendo una cantidad De promesas De campaña Que le generaban A uno Entusiasmo En su momento Ver cómo hablaban Contra de la corrupción Y ver que acá Estamos entregando Mermelada Y esta y siniestra Y otro tipo de iniciativas Yo creo que esto Tiene valor Yo creo que tiene valor Que desde dentro De la misma corriente política Alguien levante la mano Y diga Perdóneme Esto no fue lo que dijimos En campaña Perdóneme Esto no es lo que dicen Los estatutos del partido Perdóneme Esto no es la piedra fundamental De un movimiento Que hemos venido construyendo Durante tantos años Así Hoy La posición mayoritaria Haya dejado de oír Muchos de esos Muchos de esos principios En los cuales Nosotros creamos un partido Pues eso no me convierte A mí Por más de que sea Uno solo hablando En una persona Digamos que vaya En contra vida De los estatutos Sino al revés Yo creo que estamos Haciendo los cumplidos Por cosas como Lo que nos trae hoy Por ejemplo Porque una compañera De mi partido Decide tener un mes y medio Una iniciativa De otro congresista De su partido Que literalmente Está interpretando Es malestar Porque nosotros Se nos ha olvidado Por ejemplo Ese tema del Estado Austero Vicky Cualquier colombiano Que quiera O odia El Centro Democrático Tiene que reconocer Que nosotros Si hay alguien Que hablaba del Estado Austero Es el Centro Democrático Pero ahora Cada vez que tenemos La oportunidad de votar Para ampliar plantas Lo hemos hecho Cuando uno genera Digamos ese rompimiento Pues la gente se da cuenta La gente se da cuenta Y se aleja El Centro Democrático Nunca fue un partido Religioso Jamás Y ahora nosotros Tenemos algunos Plumas Blancas Pidiendo como un Confesionalismo Más digno Del Partido Conservador Que nunca existió En esta colectividad Vicky Entonces yo creo que sí Creo que sí Hay una falta de sintonía Porque los jóvenes No nos quieren Vicky Porque nos quedamos En un discurso De hace veintipico años Y no tenemos ¿Cómo contactarnos con ellos? Y me sorprendí Porque yo no he sido Notificado En ninguna investigación Si ahí acudiremos Y haremos las comunicaciones Pero en todo caso Yo celebro que este tipo De cosas pasen Porque esto En últimas Hacia el lado Hacia el que se decante Esto genera De alguna forma Genera una doctrina De partido ¿Qué tipo de partido somos? ¿Permitimos que engaveten Las cosas? ¿Permitimos que los ministros Por inoperancia Se desaparezcan 70 mil millones de pesos? ¿O somos el partido Que le exige? Guau Lo que dice este señor En esa entrevista Con Vicky Es bastante revelador O sea Está destapando La corrupción Desde adentro Y reitero No hay que idealizar A Gabriel Santos Es otro uribista Ojo con eso Ojo con eso Pero está destapando La corrupción Del uribismo No sé qué pleito Tendrán allá Pero a que venga A hablar de corrupción De la manera En que lo está hablando Del gobierno Y del mismo uribismo De mermelada De los 70 mil millones De todo el desastre Que hay ahí Es bastante importante Se están destruyendo Entre ellos Y eso nos sirve A los colombianos Colombianos Hasta acá este video Gracias por ver Nos vemos en el próximo Adiós